Hola a todos, bienvenidos a Cosmo Novelas TV y al mundo del espectáculo. Iniciamos con un saludo especial y agradecimiento para todos los que siempre nos acompañan con cada uno de nuestros proyectos. Y para quienes recién visitan nuestro canal, bienvenidos y te invitamos a suscribirte para que disfrutes de nuestro contenido. Hasta que la plata nos separe, vuelve a las pantallas con una nueva versión. Su fecha de inicio ya es un hecho y está más cerca de lo esperado. No te pierdas esta telenovela que viene cargada de romance, humor y muchas sorpresas. Esta producción lanzó su primera versión en el año 2006 teniendo como protagonistas a Marcela Carvajal y Víctor Hugo Cabrera y fue emitida hasta finales del año 2007. Esta telenovela fue un éxito y luego después de 15 años regresa con una nueva edición. Hasta que la plata nos separe fue escrita por el guionista Fernando Gaitán, quien también lanzó grandes éxitos recordados por los colombianos como Yo Soy Betty la Fea y Café con Aroma de Mujer. El próximo 10 de mayo los televidentes podrán gozar del primer capítulo a las 9 de la noche por el canal RCN para los colombianos y por Telemundo a quienes se encuentren por fuera del país a las 9 de la noche. A continuación te presentamos al elenco y personajes de este nuevo melodrama. Carmen Villalobos es Alejandra Maldonado, una mujer elegante, hermosa de gustos refinados y la exitosa gerente de ventas del Concepcionario de Automóviles Ramen Autos. Ella maneja y motiva al grupo de vendedores de la empresa y es gracias a su carácter y conocimientos que cada fin de mes alcanzan sus metas. Su vida dará un giro de 180 grados cuando el destino la cruce con Rafael Méndez en un trágico accidente y a partir de allí sus vidas y las de las personas cercanas a ellos no volverán a ser las mismas. Está comprometida con Luciano, un tipo muy atractivo supuestamente adinerado y de buena familia con quien está por contraer matrimonio. El accidente hará que Alejandra se transforme en una mujer de carácter explosivo con mal genio y ofensiva. Sebastián Martínez es Rafael Méndez, un carismático comerciante, vendedor de toda clase de productos para el hogar de origen humilde. Es un buen tipo, ético, inteligente, noble de buen corazón y principalmente un buen hijo que tras el abandono de su padre al que nunca conoció se ha hecho cargo de su madre Eleonor de Méndez y de su hermana Milena. Su novia es la pajarita, la mujer más atractiva y pudiente del barrio, con quien tiene una linda relación a pesar de la intensidad de ella, pero la vida lo sorprenderá cuando se encuentre con Alejandra Maldonado por accidente. Gregorio Pernia es Luciano Valenzuela, es el partido perfecto, apuesto, encantador y atento, proviene de una familia de abolengo y es abogado de profesión. Luciano está comprometido con Alejandra Maldonado y juntos son la envidia de la alta sociedad, en especial de las mujeres que se derriten por Luciano. Lo que ninguna sabe es que este encantador príncipe azul no es más que un mentiroso y estafador que está con Alejandra por interés y por su belleza. Laura Flores es Clemencia Maldonado, la tía de Alejandra, hermana de Benjamín Maldonado. Es una mujer chapada a la antigua, conservadora y clasista. Tuvo un novio por 10 años pero nunca se casó y prefirió estar sola. Su hermano Benjamín es todo en su vida y para ella Alejandra es la hija que nunca tuvo. La vida le enseñará a ver las cosas de otra manera y de entender que nunca es tarde para cambiar. Alejandro Tomasi es Benjamín Maldonado, es el padre de Alejandra Maldonado. Tras una serie de malas inversiones producto del Alzheimer, Benjamín llevó el negocio de la familia a la quiebra. Es un hombre de mucha clase pero a la vez es un experto finquero que entregó su vida al negocio que por generaciones ha pertenecido a la familia. Se siente frustrado e inútil lo que hace que su enfermedad avance rápidamente convirtiéndolo en un tipo uraño y asocial que intenta sobrevivir con dignidad su condición. Con su hija Alejandra el amor de su vida es dulce y amoroso. Fabián Ríos es el dandy, es un hombre conquistador y meloso. Con su encanto natural y su porte de galán fascina a todas las mujeres a su alrededor. Su técnica de ventas se basa en la salamería, siempre está muy pendiente de sus clientes en especial de las mujeres a quien es consciente hasta cerrar el negocio. Tutea a todo el mundo, es alegre y chistoso, pero en el fondo es un hombre solitario que carga la gran amargura en su corazón de haber sido engañado por la única mujer a la que de verdad ha amado. Estefanía Duque es Milena Méndez, es la hermana menor de Rafael Méndez a quien ve como una figura paterna estricta. Ante todos es una muchacha juiciosa y responsable que está sacando adelante sus estudios de agronomía, pero la realidad es que tanta represión ha creado en hecha un carácter rebelde y arribista. A escondidas lleva una vida desordenada, llena de rumba y muchos amigos. Fuma, bebe y utiliza su poder de seducción, para que Jaime le haga trabajos de la universidad. Aunque sabe el esfuerzo con el que su hermano paga su matrícula, falta a clases y poco le importa aprender. Aunque cree que se las sabe todas, aún es una adolescente ingenua e inmadura. Juliette Pardau es la pajarita. Vicky, mejor conocida como la pajarita, es la novia de Rafael Méndez. Llevan tres años juntos y aunque su familia no ve con buenos ojos la relación, porque el hombre no tiene los suficientes recursos económicos para estar a su nivel social. Aún así, para ella es su futuro esposo. Es buena administrando la carnicería familiar y resultó ser mucho más astuta que sus hermanos. Es una joven protegida por su padre y sus dos hermanos mayores. Es hermosa, caprichosa y todo lo consigue con berrinches. Rafael Méndez está loco por ella a pesar de sus celos y de su familia. Alina Lozano es Leonor de Méndez. Es la madre de Rafael y Milena. Es una mujer de origen humilde que ha luchado toda su vida para sacar a sus hijos adelante. Méndez proviene de una relación misteriosa con un hombre que poco a poco iremos descubriendo. Tuvo una relación medio formal con el papá de Milena, pero la abandonó. Siempre ha sido humilde pero honrada y su gran logro ha sido educar a sus hijos como gente de bien. Se ha apoyado en Rafael Méndez para solventar los gastos del hogar, pero gracias a su persistencia y determinación ha sobrevivido el desplazamiento del campo a la ciudad y ahora tiene techo propio. Es una madre dulce y paciente de buen corazón, algo nerviosa y aprensiva por sus experiencias de vida. Siempre con la frente en alto no teme poner la cara para defender a sus hijos en quienes confía plenamente. José Daniel Cristancho es Jaime Rincón. Es el mejor amigo de Rafael Méndez y un miembro más de la familia. Estudiante de derecho, correcto, meticuloso, escrupuloso, metódico y sistemático. Extremadamente analítico y realista. Católico, se confiesa dos veces por semana. Al igual que su amigo tiene un gran deseo de superación y con gran sacrificio y esfuerzo, espera ser profesional y salir adelante. Está enamorado en secreto de Milena, la hermana de Méndez, y aunque sabe no es correspondido, no pierde la esperanza de que algún día le haga caso. Lorna Cepeda es Rosaura Echeverry. Es una prófuga de la alcurnia bogotana, no por falta de ganas, sino por ausencia de dinero. Para todos es una mujer felizmente casada con dos hijos que trabaja para no aburrirse, pero en realidad su marido la abandonó por otra mujer más joven y la dejó sin un centavo. Rosaura jamás lo reconocería, pues para ella el que dirán y las apariencias son lo más importante en el mundo. Conoce todos los secretos de la alta sociedad y utiliza sus conexiones para hacer ventas con clientes de mucho dinero. Clasista de gustos y ademanes refinados, se especializa en automóviles de gama alta y su táctica de venta es la comparación, por lo que se la pasa llamando a sus amigas del club para generarles envidia por el nuevo automóvil que compró alguna de las pertenecientes a dicho club. Julián Arango es marino castaño, es el vendedor estrella de ramen autos y bastante ágil para cerrar los negocios, capaz de cruzar cualquier límite para completar una venta. Corrupto, maquiavélico, tramposo y embaucador, miente a los clientes convenciéndolos de que su producto es exactamente lo que ellos buscan. No le importan los sentimientos ni las necesidades de los demás. Egocéntrico, sobrado, mal geniado y ambicioso. Está detrás del puesto de Alejandra Maldonado y no descansará hasta obtenerlo. Alejandra Ávila es Claudia Cruz, es una mujer muy sensual que usa sus atributos físicos para atrapar todos los negocios que se le atraviesen por delante, a ella o a sus compañeros, pues no duda en atraer a sus redes sociales a cualquier hombre que entre en Ramen Autos. Chismosa, profesional, poco sabe de autos, pero a nadie le importa, pues sus ventas son netamente pagos a los favores sexuales que ella amablemente da como un plus a sus clientes VIP. Su sueño en su vida es encontrar un hombre rico que le dé una buena vida llena de lujos y de viajes. Se muere de la envidia con Alejandra Maldonado, en el fondo porque ella es capaz de tener cualquier hombre a sus pies sin dar nada a cambio. Marcela Benjumea es la generala. Es una mujer de presencia muy fuerte, feminista, socialista y sindicalista. Es una militante de la justicia laboral, siempre atenta a cualquier maltrato del empleador para organizar una demanda, una gremiación o huelga. Es una defensora de las causas perdidas y de la igualdad de género. Como vendedora, su intención es persuadir al comprador para que no gaste su dinero si no es estrictamente necesario, ya que para ella existen opciones más económicas y ecológicas como caminar. Aunque mucho la critiquen por trabajar en un medio tan materialista y machista, ella es firme en su propósito de desmantelar el sistema desde adentro. Juliana Galvis es Karen Nichols. Es una mujer hermosa, fitness y elegante. Aunque su familia es adinerada y de cuna, el incremento de la fortuna familiar ha sido causa de negocios ilegales que su padre ha hecho, como el lavado de dinero. Siempre lo ha tenido todo, educación, viajes y automóviles. Es caprichosa, obstinada y vanidosa con su estilo y belleza. Le encanta gastar grandes cantidades de dinero en ropa, accesorios, perfumes y zapatos de grandes diseñadores. Para cualquier hombre es el partido perfecto. Ella será la amante de Luciano, el prometido de Alejandra Maldonado. Julio Sánchez Cocaro es bebé Simón San Pedro. Sus compañeros vendedores le dicen bebé entre ellos, ex empleado de una empresa importante que por alguna injusticia fue despedido a punto de pensionarse, por lo que ha tenido que recurrir a la venta de autos para completar el tiempo y los aportes. Bebé es un hombre ético, incorruptible, decente, calmado y tranquilo. Sus compañeros lo respetan a pesar de ser uno de los vendedores con el peor récord de ventas en la historia. Como vendedor lo que le falta de entusiasmo le sobra de sabiduría. Las pocas ventas que logra son con personas de la tercera edad que tienen un arrebato de ser independientes y valerse por sí mismas comprando un automóvil. Es un aristocrata venido a menos que cuando Clemencia aparece en el panorama siente vergüenza de no poderle brindar el nivel económico. la tercera edad que se puede generar el nivel económico. Without a ser, cuando se puede generar el nivel económico. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bendiciones para todos.